Una nueva historia se lleva a cabo en el corregimiento del Arenal, municipio de Atrato. Variados cuerpos de agua son sus vías de comunicación. Se encuentra a 40 kilómetros de Quibdó y la zona presenta gran variedad de fauna silvestre. Mi historia comienza aquí. Mi nombre es Joana Cuesta Gómez y me dedico al peinado. Soy del municipio de Atrato, corregimiento del Arenal. Estoy a 20 minutos de Quibdó, del departamento de Chocó. Gracias a la llegada del internet y demás servicios a la vereda del Arenal, Luz Joana encontró diversos cursos de capacitación virtual y adquirió más conocimientos para sus labores empeinados y arreglos estéticos para los habitantes de esta población. Su dedicación y empeño, junto con los servicios que le prestan en el kiosco Quibdigital, han sido herramientas para crecer y formarse diariamente con la tecnología. Su mayor anhelo es continuar aprendiendo con todo lo que ofrece el internet y mostrarle a la comunidad que la tecnología digital es para todos. Yo soy la protagonista de esta historia. Gracias, Viva Digital. Gracias. 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 Gracias.